Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Anacapuyol, en esta ocasión vamos a continuar con la serie de Bambrace, después del terrible error del video pasado vamos a continuar y vamos a intentar esta vez si pasar y avanzar, nos mataron a una humana y ahora estamos llevando una Silvana en su lugar que es curadora vamos a ver que es lo que sucede, me imagino que el resto de las cosas van a ser exactamente iguales, bueno no la zona, pero me imagino que va a ser bastante igual los diálogos y todo lo de acá que prácticamente voy a pasar y voy a ir rápida, ok, con el mercader que habíamos hablado supongo que todo está normal es más importante de lo que parece el mapa supongo, pero no entiendo de igual manera como se fue tan rápido toda la mierda el indicador ya se sube que da gusto, aparte de que por haber leído el libro Sientes algo extraño bajo tu bota después de detenerse para examinar el suelo, puedes cruzar una trampola y a conocer si puede haber algún botín en la cámara abajo, echar un vistazo quien realiza la acción, la va a realizar Lirik Levanta la trampilla, enciendes una antorcha y dentro de la luz llena de oscura cámara, revela una vieja habitación llena de cajas, vías y herramientas suciedadas entre el desorden, descubres un auto y computador de varillas resulta, obtienes varillas un evento positivo en esta ocasión pero es que el mapa trato de entender como está yendo el mapa, si yo voy por acá, llego a esta zona entonces tengo que pasar esta zona enemigos alto algo viene ok, humanos y golemos primero el 4, el 4, voy a poder contra el 3, vamos el escudo el 2 para frenar a 1 fallé, no fue un fallo crítico eso o algo por el estilo si lo quiero apuntar rojo es malo para mi siempre esta solo podría ser wow esta muy fuerte esa mujer a ver, aquí se quedan cadáveres por lo tanto no le puedo pegar con ciertas habilidades ¿no? al fondo quiero pensarlo si, no, da igual lo de las habilidades si puedo pegar fallos fallos críticos de nuevo awesome doble fallos críticos quiero supone de nuevo de nuevo o se hace más duro su blindaje o algo por el estilo quiero es eso enraizarlo creo que es que se hace más duro su blindaje en este ahora sí le debería poder pegar no lo sé creo que sí funciona aunque si veo ahí pobre el número no crítico ahora supongo si seguimos avanzando está bloqueado esto es la quiero pensar que esto es de acá no estoy donde quiero no estoy donde quiero no es que quien tiene quien tiene más habilidad para ver da igual mímico vigor menos dos evitado en cuenta es una tubería que sobre está el suelo por de una ficción rota del acero el hecho de que es tan ahora antiguo sistema función es una prueba de la ingenio de sus creadores originales tras un examen mantenido encuentras una válvula vieja que parece que puede controlar la presión girar la válvula el enano girar la válvula es que yo es un suave sirvió la tubería roja no también el caliente el volcador el breve es un tipo de calidad es un alivio sorprendente pero bien vigo el más cuatro a este es mi punto que el mapa no lo no lo o no se está expresando bien o yo no soy el que no lo está entendiendo oh espectros bien no le puedo pegar al que quiera crítico supongo no he hecho su habilidad les hace uno de daño a todos y que más les baja el daño se cura 7 y se envenena se potencia eso no es bueno aguantan mucho estas cosas que todos se curan que se ataca los espectros no dejan cadáveres bueno creo que ninguno deja cadáveres guau o se aumentó la vida o aguanta de base un montón si se aumentó la vida y se aumentó el daño o algo por el estilo me pasa el veneno o sangrado que es no Se queda Wow Ectoplasma supongo Polvo espectral Era por aquí el camino Y de nuevo Ya casi se llena otra vez de nuevo eso Según le estoy aquí subo Ok ya subí ¿Cómo me voy? A la zona No me va a hacer a ver otro combate ¿verdad? ¿Cómo me voy a la zona de aquí? Solo estoy dando vueltas Espérate no sé cuál me va a llevar ¿A qué tendría sentido? Que bajara por aquí ¿no? Pues no No Por aquí entonces Vaya Wow Voy a tener muchos problemas Oh el mercader Ahora sangre caliente Acabamos un trato No tengo dinero Lo que me interesa es un punto para acampar ya Por el vigor Y no voy a tener ese punto para acamparse Si pasa esto que acaba de pasar Aquí ya rápido la zona de salida Y en todo va a haber un combate Una grieta Fracturado Evitado Muy bien Vamos a lo más rápido Que no haya combate Si ya hubo un evento Por favor Coño Ah Me lo imaginé Tenemos problemas Muy serios problemas De hecho Falle Muy bien No puedes explorar la zona Se empieza a llenar de la gente muy rápido Wow Primer golpe que se come Buena madriza Que comió Con solo 3 Y le bajaron un montón de vida Mátalo por fa Ok Más o menos Tengo una idea De como llevar a esto Pero es lo mismo Si no hubiera dado esa vuelta completa Pues las cosas no saldrían así Si no estuviera el mapa tan enrevesado Estoy en la última zona Va a haber un combate Si o si Lo que hay acá Está perdido Porque salió la niebla Y me voy a comer el combate Y ya nada Del vigor Perder el vigor Estaba tratando de ver las barras No No me di cuenta Coño Estaba checando otra cosa No me di cuenta Lo matas de una No 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 lo matas de una Quería mantener las curaciones Pero no No se ve bien el asunto No se ve nada bien Complicado El juego de Bass Complicado Tal vez algo injusto Desde el principio Pero bueno No es suficiente Tengo que medir cuanto la vida No me gusta eso Tener que medir lo de la vida El tanque está cayendo Muy rápido Creo que no la mato No la mato No la mato Yo ya Parece que voy a tener que acampar Más de una vez También Habíamos que hacer Que son cinco zonas Que hay que recuperar Bámonos ya de aquí Por favor Ya Aquí no debería de haber La niebla Un lugar para acampar Bajamos Bajamos O subimos más Oh dios No me está gustando La primera zona Siempre Área del hospital La primera zona Siempre es para acampar No 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 La primera zona No Siempre es para acampar No 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 Ese es uno de vida, puedo hacer esto para bajarla, no? Me asusto vigor o algo por el destino. Esos son tres, no? Son dos de daño, prefiero el golpe de cuatro. Aparte que se cubra este vato. Voy a atacar. Muy bien, fallo crítico. O algo por el destino. No mames, es guitarrista este vato. Uy, lo potencio. No creo que estos sean cuatro de vida, pero vamos a ver. No, eran cinco de vida. Se volvió a curar, no debería ser mucho más. Muy bien, puedo curar este turno. Vamos a curar. Creo que estos son cuatro. No, tres, pero ok. Bien. Y con ataques básicos. Voy a darle turno, a ver qué pasa. Sé que se iba a quedar a uno. ¿Si golpea? ¿Que si golpea? No. No. ¿What? No. Se potenció el daño, creo. E hizo algo más. Pero no sé qué. Y... Wow, fallo crítico. Muy bien. Hice una zona para acampar. Ya me estoy preocupando, no es una zona para acampar. Ok, el mapa, ¿puedo ir directo? No, voy directo nada más. Espero que sea la decisión correcta y tenga una zona para acampar. Gracias. Eh... Elige a alguien con un nivel alto de su... ¿Esto? Si... Ah... ¡Ah! Puede sonar extraño, pero hay algo familiar en Isabel. Siento como si la conociera. ¡Hola! ¿No? Esto era para el vigor Ok, fue azul, las canciones y el riesgo vienen al aire Entre tener ganas, vigor, supervisión y terror más 5 ¿Puedo ganarlo 5? ¿Puedo volverlo a hacer? No Nos curaron que a mí me aumentará el terror más 5, pero no puedo Nos curamos Si vamos sin directos El poder ganarlo, 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 ganarlo Vamos a curarnos También Fue verde, verde es crítico o no Igual Y terminamos Creo que nos va a llevar, nos va a... La zona verde nos va a comer ahorita, seguro ¡Pesa madre, cabrón! En la próxima que... ¡Qué asco con el medidor de terror! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado rápido! Solo vamos a tener combates, todas las salas ahorita vamos a tener solo combates Si me pierde y no sé por dónde ir, ya me jodí ¡Qué asco! Siento que está muy, muy mal eso No sé, no sé, pero la verdad siento que está muy, muy mal eso Crítico Crítico, wow ¡Wow! ¡Uff! Que horrible son al Defender! ¡Qué horrible son al Defender! Dos de vida No sube nada Uff, tenemos muchos problemas Muchos, muchos problemas O sea ¿De qué me sirve acampar? Sinceramente Si la madre del terror va a aumentar En ese grado O sea, no por acampar Ya me perdí, no quería ir por acá No por acampar Gano algo realmente O sea, me bajo el terror Debería acampar solo para bajarme Para matarme el vigor Para lo único que puedo acampar No me puedo curar, porque si me curo Tengo problemas después Es un problema muy grande esto De hecho, no creo hacer nada No creo avanzar nada Bueno Se escudo Voy a pensar que con tres puedes lanzar tu habilidad No puedo lanzar con tres habilidad Estamos fluidos No hay una manera de bajar Lo del terror No hay una manera de bajar la niebla A mí se sale rápido Pero tampoco puedo hacer maravillas No hay una manera de bajar la niebla ...que terrible son el de fantasma. ...que terrible son el de fantasma. Voy a ver si no hay algo que ayude a bajar. De verdad que no le encuentre una pizca de sentido a eso. Tan siquiera me quedo las cosas. Salud 1, Vigor. Utilizable mientras acampas. O sea que tengo que comprar un montón de comida. No sé si. Usted puede usar comprar un montón de comida. Y ese fue mi error, comprar reliquias. Porque no les puedo equipar reliquias, ¿verdad? A ustedes. Así que sí puedo. Espérate, espérate, espérate. Igual a dónde estamos viendo. Una pelea más y salimos de la zona. Y no sé si hacerlo el Vigor en la próxima. Porque no les estoy encontrando mucho el sentido. Y justamente aumenta tanto el terror. Es que es lo mismo. Puedo matar a uno de esos. Pero no tiene sentido que maten a uno de esos. De hecho sí tiene. ¡Sí! ¡Muy mal! 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 Esporas de zetas Desmayo Evitado Es una zona sala de tesoro Prácticamente A ver ¿Puedo descansar aquí? Esporas de zetas Sale de la nada Evitado de nuevo Quiero pensar que si sale de la nada Porque no estaba eso No un combate No estoy jodido No estoy jodido de base Pero los combates de acá son más fáciles De una de los espectros al parecer ¿Podría curar? Voy a curar Porque no No mato a este cabrón de un golpe No Bueno Prácticamente me voy sin daño A esta pelea Si no diera tanta pena A la personaje principal Va a quedar un video largo Porque quiero llegar hasta la última zona Así que Tal vez los videos Los de expedición van a ser de 50 minutos Al parecer Espera Tengo dos posibilidades Ir derecho Quiero ir a la salida Directamente Si porque me alcanzó esa porquería Ahorita me alcanzó esa porquería Si me iba a lanzar la báfora A combate seguro Ok Aquí es otro camino Aquí hay otro campamento Que no me va a servir para nada Supongo Porque no tengo comida Es un refugio Pero no tengo nada No tengo comida No hay nada Aquí la última zona Quiero pensar O la penúltima zona 1, 2, 3 O casi por todos lados Son 4 No puedo acampar En la Wow Escalofía antinatural No puedo acampar En las primeras O tal vez si Es que Si no voy a morir Pero lo único que voy a hacer En esta ocasión Va a ser Tocar Y el terror subió Nada ¿Cómo es que el terror subió La otra vez tan rápido? No lo entiendo No lo entiendo De este juego Todavía De seguro No me di el terror Puedo Puedo hacer algo Algunas hierbas medicinales Algo para curar No parece Alguna reliquia No creo A ver A ver De nuevo Voy a aprovechar Que bajo tanto El terror Y voy a Perdón Que bajo tanto Lo del terror Me gustaría Me gustaría Que se viera Una Ok Se sigue viendo Entonces Vamos a hacer esto Y vamos a dormir Y quiero pensar Por Por X o Y Motivo Esta vez No está subiendo El terror A lo mejor Ya lo tenía Muy alto Yo no me di cuenta Y tienes que acampar Cada dos zonas Puede ser No lo sé Pero Estamos curados Para que la mente Estamos perfectos Ya Ya puede salir Lo que sea Es en combate Si ya puede salir Lo que sea Uy Espérate Ah mira Ese es como Un tipo Demonio Me bajo la precisión Quiero pensar Creo que me voy a comer El golpe Porque quiero ver Que Si Quiero ver Que pasa Joder Que lenta Es esta mujer No lo veo Ahí está Quiero ver Que tanto daño De 4 a 4 Quiero ver Las subidas De daño Como son Si son realmente Buenas Son realmente Potentes 5 No le hice Mucho Mucho más Buen crítico No le quiero pegar Porque puede que lo mate Y no voy a poder curar Pero Igual Daño Que no me voy a comer Si Lo mato El medidor de terror Todavía está muy lejos De donde 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 Esperaría Una vez que ya domine Vamos por acá Ahora la Ok Un bálsamo Eso voy a poder Una zona de tesoro Eso me gusta Wow Tengo que decir Que me gusta Para que pase algo mal Siempre es bueno Llevar un enano Siempre vamos a tener Que llevar un enano Ok Ahora la pregunta Si bajo Voy a ir hacia allá Creo que es por acá Bien No Pero te lo dije Te lo dije Es asqueroso Que pase esto A la salida Vamos a llegar allá A la quinta zona Y se supone Que cada mapa Son cinco zonas Vamos a ver que pasa Nota mental Traer mucha comida Siempre El club Ok Estamos bien Una zona de tesoros Solo es decirlo Te lo juro Gracias al enano Estamos evitando Prácticamente todo Podemos descansar Para que no nos alcance Eso Si encontramos Una zona de descanso Podemos utilizarla No tenemos nada De terror Al parecer No me di cuenta La mapación Estoy yendo Es una Es un rondín Es bueno Porque son tesoros Pero es un rondín Lo que estoy haciendo No es tan buena idea No pasa nada Si tuviera alguien Que pueda abrir Mejor las cosas Estaríamos mejor Pero Esta vez ni lo dije Gracias Pero pues Matamos A la que podía Abrir las cosas Ok Una zona de descanso Estaría bien Sí, sí, sí No quiero No, no quiero Dar un rodeo Vámonos No quiero dar un rodeo Vámonos Vámonos Ok No quiero dar un rodeo Encuentras el cadáver De la mujer Que se suscite Una caja De joyas Precioso Parece que murió De platata De proteja De contenidos Curioso No parece Sarmable De la caja La que tiene Tú Tenemos que acampar Tenemos mucho terror Tiene joyas desgastadas Vamos a morir Por terror Vigor O como se llama Por vigor Técnicamente Es que no Pero si avanzo Para mí El camino Es este Me cago en la Puc Voy a morir Por vigor Si en nada De morir por vigor Si en la próxima Pasa de ello Pasa de ello Pasa de ello Pasa de ello Creo que muero Por vigor Así que sería GG El enano Está salvando Pero Sería GG No hay zona De descanso La El personaje Vamos a ver Qué pasa Cuando el personaje Principal mora Por vigor Muerta Ya se jugó Mi cabeza Has despertado Me llamo Nereberes Soy el único El médico Que te ha estado Detendiendo ¿Dónde estoy? Estás en el salón De sanación Silvani Tu compañero Te trajo Está conflado Durante días No puedo creerlo Tu amigo Te espera en la posada Los leyes Lo siento No puedo tener Extracciones Mientras los pacientes Están bajo mi cuidado Pero más importante ¿Cómo te sientes? Creo que estoy bien No recuerdo mucho Teniendo en cuenta Que las lesiones Que te has curado Monotablemente bien No es nuestra magia natural Por lo general No funciona tan rápido Extraña Claro He decidido Que hay algo más Puede que tenga Algo que ver Con ese peculiar brazal Que no pude quitar De tu brazo En cualquier caso Haz lo que quieras Con esa información Ahora eres libre No hagas Esperar a su compañero Demasiado tiempo Gracias doctor Ok Todos curados a full Pero el que se enmayó Fui yo Ahora Mi inventario Está vacío No No pierdo Las cosas del inventario Entonces Así es como Procede el juego Así es como Avanzo en el juego Sacando inventario Consiguiendo cosas Vendiendo los lingotes Y en general Puede ser Que así sea La forma De progresar Porque La verdad Dos videos Sin avanzar Prácticamente Dos videos Sin avanzar Agarramos un poco Del codice Estamos viendo Los distintos Elfos 1 Y elfos 2 Otra entrada Del codice Silvia El diseño El diseño De mapa No me gusta Pero para nada El trono Me va a salir Igual Los combates No están siendo El problema El problema Está siendo Las disposiciones Y el entendimiento Del entorno De la mapa Porque si me pierdo Esto es Muy muy Doloroso El simple De hecho De perder Es muy Jodido Voy a ir al Mercader A ver Si puedo Vender Las cosas Sobre todo Lo de los Lingotes Esto Un metal Que podría Utilizar Como moneda En el pasado Puede ser Cambiado Un poco Elion No puedo Poner más No dice Ah si Si me dice Cuanto Me va a dar Por cada cosa Pero no quiero Vender nada De eso Porque con eso Puedo fabricar Las cosas Ahora Curación Vigor No 1 1 No tienes Algo Más Interesante No tiene Nada Vigor Máximo Y salud Máxima Combate 1 Supervisión Y salud Máxima Salud Máxima Y si Ya me dice Cuántos Tengo De acá Vamos a comprar Esto Y comprar Esto Había El otro Vendedor Por aquí Máximo Esto Bálsamo De hierbas Vamos a Llevarnos 20 millones De estos Voy a vender Algo De lo que Tenga Mucho El Plasma Acá Con 5 Un montón De estos Y vamos A ver Si podemos Cambiar Alguno De los Que estamos Llevando Para que Cada Intento No se Lo mismo Podríamos Podríamos Llevar A uno De estos O a esta O a esta Pero Es que La recompensa No fue No fue El problema El problema Fue Mi bajo Desempeño De combate Vamos a Vamos a Volver A Mi bajo Desempeño En Entendimiento De Mapa Y Mecánica Del terror Pero bueno Bueno gente Lo vamos a ir dejando por acá Espero que Lo hayan Se le hayan Pasado bien Es difícil Es difícil Entender El juego Es un poquito Complicado Al parecer Para mi No lo he terminado De entender Pero vamos a ver Que tal nos va Sin más Esto por este video Espero que les haya gustado Ya saben que yo fui Buena Capullol Y nos vemos En el próximo video Adiós